bienvenidos a cocinando y más ahora en este vídeo vamos a preparar un delicioso atol de elote con sus respectivos elotes cocidos aquí tengo los ingredientes tomen nota porque vamos a comenzar a preparar esta delicia lo primero que vamos a utilizar aquí tengo dos tazas de agua es lo primero luego también aquí tengo cinco elotes estos son para cocerlos como decimos en mi país el salvador para zancocharlos son cinco los que voy a estar cociendo y luego también aquí tengo siete elotes estos siete lotes son para el atol son los que vamos a utilizar para hacer el atol ok algo muy importante miren mi elote no está tiernito está en un término medio que eso es algo muy importante que luego ya les voy a explicar el por qué motivo tiene que estar en un término medio el elote y no tiernito bien aquí tengo dos ramitas de canela también una pizca de sal una media cucharadita puede ser y también tengo azúcar es azúcar al gusto es azúcar al gusto como ustedes les guste el dulce ok así que aquí tengo también un litro de leche de vaca eso es lo que vamos a estar utilizando por el momento así que familia hermosa no se vayan porque vamos al siguiente paso bien aquí tengo esta pequeña ollita y lo que voy a hacer es que voy a agregar las dos tazas de agua ahora les voy a explicar son dos tazas de agua ahí voy a estar agregando las dos ramitas de canela esta es la manera como a mí me gusta poner primero a hervir la canela que suelte el aroma su sabor porque no me gusta encontrarme los trozos de canela cuando estoy tomando mi atol vamos a dejar que herva ahí dejemos y bien por este lado aquí tengo esta olla que está más grande vamos a poner a coser los elotes solamente le vamos a agregar sal al gusto vamos a poner fuego medio alto y vamos a agregar los elotes y vamos a dejarlos ahí a que se cosan eso es todo el proceso para poner a coser los elotes es fácil así que gente hermosa los dejamos ahí y vamos a este siguiente paso bien por aquí tengo los elotes son los que vamos a usar para el atol lo que quiero es enseñarles cómo vamos a raspar este elote así le llamamos nosotros no sé cómo le llamen ustedes en su país nosotros llamamos raspar el elote o rayar el elote esta es la manera con el cuchillo tiene filo tiene filo tengan mucho cuidado y también a la vez paciencia para hacer este procedimiento así vamos a hacer con todos los elotes lo vamos a raspar o rayar que es lo mismo con cuidado y todos los elotes que vamos a utilizar para el atol es el mismo procedimiento y esto lo tiramos lo desechamos porque no lo vamos a usar ok bien por este lado aquí tengo ya ya raspe todo el elote aquí lo tengo y lo que quiero enseñarles quiero mostrarles cómo se va a limpiar cómo se va a limpiar este estos granos que hemos raspado no vayan a ponerlo en el directo a un chorro de agua y a ponerles agua no no se limpia así solamente miren con su mano mojada y miren esto que está aquí aquí tengo un recipiente con agua y lo que vamos a hacer vamos a meter nuestra mano y la mano va a quedar limpia y ese mismo procedimiento vamos a hacer las veces necesaria hasta que ya nuestra mano ya salga bastante limpia hasta que ya veamos que ya se ha limpiado bastante esta es la forma como limpiar estos granos que hemos raspado del elote ok así que ya saben no le vayan a agregar directamente agua porque no se limpia de esa manera sino así también de la misma manera tener un poquito de paciencia pero así se limpia ahí está el agua y bueno por este lado aquí están los elotes que pusimos a cocer a zancochar ya están listos simplemente apagamos el fuego los tapamos y reservamos para cuando lo vayamos a comer y ahora lo que vamos a hacer después que ya tenemos el elote raspado limpio vamos a licuar le agregué también un poco de leche para que se me haga más fácil para 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 licuar porque cuando vamos a licuar a usar la licuadora tiene que llevar leche para para licuarlo bueno aquí lo tengo ya ya lo saqué de la licuadora lo tengo aquí en este recipiente y lo que quiero ahora es colarlo pero también les quiero enseñar quiero mostrarles a ustedes hay dos maneras la manera que pues todos quizás casi todos conocemos es con el colador que claro que si se puede les voy a mostrar las dos formas esta es con el colador que vuelvo y repito si se puede no hay ningún problema lo agregamos nos ayudamos con una cuchara para poder colar muy bien pero también tenemos otra forma que es la forma se puede decir tradicional la forma tradicional yo no sé si en en sus países pero pues en mi país el salvador de donde yo soy la forma tradicional como se se va a colar es con una manta así que ya ahorita les voy a enseñar cómo es la otra forma la forma tradicional con la manta miren aquí con el colador esta es la manera y también igual fácil pero bien vamos ahorita ahorita le enseño vengan conmigo vean como les estaba diciendo esta es una manta con una manta de colar esta es la forma tradicionalmente como se hace en mi país no sé si en el de ustedes también si hay dos personas es mucho más fácil una garra de un extremo la otra del otro lado pero como solo estoy yo le hago un nudo en un extremo lo amarro le agrego lo que hemos licuado y claro se pueden ayudar con una cuchara pero como les estoy enseñando el método tradicional que es la manera como se hace se usa la mano mi mano está limpia o que la tengo limpias lavadas y esta es la manera como les repito tradicionalmente como se hace se agrega y con la mano se hace así de fácil y luego después cuando ya prácticamente todo el líquido ha caído abajo en el otro recipiente la vamos a vamos a sacar la manta de colar que tenemos ahí la agarramos así de esta manera y la vamos a apretar la apretamos así para que quede muy muy bien exprimido para que todo el líquido salga ya ahorita les voy a mostrar lo que quedó ahí en la manta en la manta coladora esta es la manera y vean ahorita van a ver quedó solamente como decimos el chancó el bagazo y esta es la manera ok así es que vamos al próximo paso aquí tengo ya se recuerdan que pusimos dos tazas de agua a hervir con las dos ramitas de canela entonces ya consumió ya soltó su aroma su sabor como les digo esta es la manera que yo lo hago porque no me gusta encontrarme las ramas de canela y quedó aproximadamente quizás como menos menos de una taza o un poquito más de una taza quedó del agua que agregamos vamos a mezclar ahí lo que licuamos y lo que colamos lo vamos a añadir lo agregamos porque ahora ya tenemos que empezar a hacer nuestro atol después que lo hagamos agregado vamos a poner un poco de azúcar al gusto y también vamos a agregar una pizca de sal puede ser media cucharadita algo importante no podemos dejar de mover desde el momento que empezamos a mover no hay que parar a fuego medio porque si no se nos va a quemar se nos va a pegar y si se pega se quema ya no va a servir entonces se nos va a echar a perder entonces es muy importante que no dejen de moverlo ok vamos a seguir moviendo bueno ya después de un rato está a punto de hervir lo que voy a hacer es que voy a agregar la leche ojo algo muy importante no voy a agregar todo el litro de leche todavía porque necesito ver el espesor que va a tener mi atol dependiendo al espesor que tenga le puedo agregar todo el litro de leche o no así que sigamos moviendo vean aquí está el atol yo sigo moviendo y ya está empezando a espesar ya está comenzando a dar ese punto de espesor miren qué bonito igual sigamos moviendo mezclando y bueno como pueden ver ya espesó y yo algo que no lo pude grabar pero quiero decirles que si le agregué completo el litro de leche el litro de leche que tenía se lo agregué completamente porque como les digo el elote que yo estaba usando no estaba tiernito estaba en un término medio entonces me espesó bastante y le agregué el litro de leche completo quiero hacer darles unos tips así un poco rápido el elote tiene que estar en un término medio para que les espese si está tiernito tiernito no les va a espesar pero si si ustedes les sucede de que no les espesa ese atol porque el elote lo compraron muy muy tiernito perdón eso aplica a los que estamos en eeuu o en otros países a extranjeros agréguen un par de cucharadas de fécula de maíz y lo arreglan no lo vayan a tirar porque si lo pueden arreglar estamos en este país y hay veces tenemos que ver de qué manera arreglamos pero traten la manera de comprar elotes que no esté muy tiernito sino que esté en un término medio para que les espese bonito el atol pero repito si no arreglenlo como les dije con un par de fécula de harina y pueden hacer de esa manera así que gente hermosa este atol ya está listo miren me espesó bonito porque mis elones perdón mis elotes estaban muy bonitos y por supuesto que sí aquí está ya servido como siempre miren aquí está la tacita del atol está delicioso quedó riquísimo servido con sus elotitos cocidos sanco echados y también está servido con un poquito de como miren estos granos que están aquí lo que hice yo raspe un elote que ya estaba cocido y lo vamos a agregar adentro de la tacita del atol esto así también acostumbramos a tomar el elote así es muy muy rico muy delicioso se le sirve ahí a la persona y cuando te lo vas a tomar le agregas los granos ahí adentro que sabe riquísimo así que familia hermosa no olviden suscribirse si no se han suscrito compartan este vídeo por favor déjenme un comentario regálenme un like familia hermosa les mando besos abrazos los quiero mucho cuídense mucho cuidémonos mucho por favor y como siempre yo lo voy a seguir viendo hasta el próximo vídeo bye bye chao